Un cangino violón, ese amor, más a quien se ama Huita cana para pensar y tendríamos para soñar Cada una de las tres, un poco más, un redentor querido Yo a vida siempre así, con usted cerca de mí Hasta ahora pagar, para ver a llamar Y era triste, distante de este amor Al encontrar usted, yo conocí Oh, que felicidad, meu amor Oh, que felicidad, mi 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 amor